Bueno, vamos a pasar entonces a la columna con el señor Dalmiro García. Hola, Dalmiro. A ver si ya... Aló, aló, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, Dalmi. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Se te escucha, ¿te escuchamos? No sabemos si te ves. Bueno. Pero le pedimos a la audiencia que nos lo diga. Capaz que podemos poner en la monitorización, ajá. ¿Cómo estás, Dalmi? Excelente, contento de estar acá con ustedes para charlar un poquito. Los estaba escuchando, los estaba viendo, así que bueno. A todos nos da y listo para poder compartir un poco. Agradecido. Qué bueno, Dalmi. Muchas gracias por estar acá y para que podamos charlar y podamos aprender un poco. ¿Te podemos presentar como investigador vegetalista? Sin duda, claro. Claro que sí. Buenísimo. Bueno, entonces esto va a ser una columna, podríamos decir, de vegetalismo. Y vamos a quizá aprender cosas que son quizá básicas para algunas tradiciones o para algunos pueblos. Pero capaz que para nosotros como occidentales no son tan claras. Me parecía que estaba bueno quizá que podamos empezar a hablar del tabaco. Sin duda, bueno, en esta práctica de investigar y... Sí, decime, decime. Por ahí, si fuera una persona, digamos así, X, que no sabe nada o que conoce lo que conoce del tabaco, por no sé, ver el tabaco en la tele, ver el tabaco en las publicidades, el uso que uno suele conocer del tabaco como occidental. Si yo te pregunto, ¿qué pasa con el tabaco? ¿O qué hay detrás del tabaco? ¿Cómo es la mano con el tabaco? Empezaría como preguntándote eso. Bueno, bien. Volver a agradecer el espacio y que podamos charlar sobre algo que nos atraviesa. Yo creo que estos espacios me parecen importantes para enfocar lo que nos pasa con estos dispositivos o plantas que son operativos y efectivos en cuanto a su uso. Y que, bueno, en el caso del tabaco justamente genera mucha toxicidad, mucha enfermedad en el cuerpo, ¿no? Al menos como lo conocemos desde el cigarrillo, desde que se consume en el kiosco, en nuestras familias, ese particular olor. Pero, en esto de que vos citás del vegetalismo, ¿no? Que se podría entender este concepto como el aspecto de la salud que hemos podido rescatar o nosotros así tener experiencias in situ en cuanto a las etnias, ¿no? El aspecto de la salud, el enfoque de la salud y la práctica de la salud de las etnias. Esto, orientado hacia las plantas, se lo puede entender como vegetalismo. Y dentro de eso se encuentra la planta de tabaco con una historia riquísima, milenaria, súper compleja, que se repite también, bueno, todo lo que sería la Amazonía y Centroamérica y, por qué no, hoy todo el mundo. También como una herramienta operativa y efectiva, pero en un hermoso contraste, como en el caso, o sea, en contraste al uso que conocemos como cigarrillo o que se compra en el kiosco. Así que creo que es súper apasionante poder hablar de este tema desde ahí y creo que una persona debe entender eso. Ni bien se acerca a las plantas o se acerca a esto o escucha hablar del tabaco o quizás me esté escuchando en este momento ahora, es darse la posibilidad de ver al tabaco sin ningún tipo de idea o connotación negativa o positiva, sino ver los elementos así que hoy podemos contar y podemos debatir en este programa. Y lo sabemos porque están a la mano y poder sacar conclusiones sobre lo que puede llegar a ser una gran, lo que es hoy, una gran herramienta para, bueno, para poder evocar la salud y practicarla. Desde más allá de cualquier creencia que cualquier persona pueda tener o la persona cuando se acerca a una planta, más allá de cualquier creencia, puede disfrutar de los beneficios así como se disfrutan y se reciben los beneficios de los alimentos naturales que consumimos todos los días a diario, ¿no? Perfecto. Por ahí, claro, tengo una pregunta, a ver si la podemos andar, porque para una persona, digo, que tiene el conocimiento del tabaco como una droga tóxica o solo ese conocimiento que ha llegado desde eso, desde una concepción muy occidental o desde un uso utilitarista o meramente de placer o lúdico del tabaco, de repente como tener el dato de que el tabaco ha sido utilizado por las etnias como una herramienta que tiene una historia milenaria y que es una medicina potente y fuerte, es como un dato fuerte. ¿Por qué puede ser que acá digo la pregunta? A ver si se puede hablar o se puede responder, si está bien formulada. ¿Por qué puede ser que el tabaco haya ocupado entonces ese lugar en nuestra sociedad así quizás civilizada? ¿Por qué puede ser que se haya tergiversado o se haya distorsionado ese uso tradicional que tiene? Buena, buena. Bueno, me encanta esa pregunta y creo que da para charlarla acá en el programa para tener distintos puntos de vista. Yo este punto de vista por ahí te lo digo como una persona y no como investigador por ahí de las plantas o de las prácticas medicinales. Yo creo que nosotros como humanos homogéneos o entiéndase ambos géneros en el término humano, a veces tenemos esa situación con respecto a la salud o a diferentes dispositivos que se tornan a cruzar, que es un término que se utiliza en este tipo de prácticas medicinales, que cruzar es cuando algo se vuelve tóxico, sin ir más lejos. En el caso de la cocaína con la hoja de coca sucede lo mismo, en el caso del tabaco, en el caso del alimento y en el caso de las bebidas, en el caso hasta de los fermentos y el alcohol. O sea, como que en cada elemento del tipo de que nosotros estamos hablando se puede apreciar y se puede entender y ya visualizar que esto es sumamente operativo y efectivo en cuanto al contexto que se le da, la dosificación y sobre todo el espacio que necesita un dispositivo importante como la planta del tabaco para conocerlo. Y poder uno como practicante o no o usuario o no medicinal de la planta del tabaco poder computar los datos, poder computar los datos de la hoja de coca, poder computar los datos de la cocaína y ver de qué manera nosotros como sociedad nos acercamos a esos dispositivos. Bueno, ahí uno tiene la posibilidad de sacar una conclusión de la actitud que nosotros tenemos y hasta dónde queremos estudiar. Porque algo tan común como la hoja de coca o como el tabaco mismo que hoy acá en esta ciudad que nosotros estamos hablando, Mendoza, hoy ya se están gozando de cultivos medicinales, del tabaco. Entonces, por eso estos espacios creo que son necesarios justamente para cortar tiempo y gozar de una buena relación justamente con los dispositivos que nos pueden, o plantas o prácticas que nos pueden a nosotros enriquecer rapidísimamente. ¿No es cierto? Porque no vamos a comparar el impacto que puede llegar a tener, por ejemplo, el uso líquido del tabaco como desintoxicante. No se puede comparar quizás a un té de tilo o algo que las plantas a veces gozan de esa ambigüedad, de que puede ser que sí, que puede ser que no, de que puede ser que si la tomas así, que si la tomas así. Bueno, en el caso del tabaco no es así. En el caso del tabaco no hay tiempo a esa ambigüedad a ver si ocurre o no. Bueno, es tan concreto como tomar agua e hidratarse. Bueno, uno toma el tabaco líquido y puede gozar de las propiedades del tabaco antes de que pueda llegar a procesarlas intelectualmente. Entonces creo que lo interesante es ver esa capacidad que tenemos nosotros como entidad humana homogénea, planetaria, de a veces cruzar esos dispositivos, como pueden ser también, bueno, aplicables a montones variables y usarlo para un lado que quizás no es tan beneficioso, pero esta planta, como es una planta, tiene un gran ecosistema natural entre plantas y bueno, no tan solo el tabaco, es una planta medicinal que se utiliza para paliar enfermedades o curarlas, sino que también se encuentra como directora en la ritualidad de diferentes etnias, y no es un dato menor para acreditar en el haber del tabaco la cantidad de material y capacidades y beneficios que puede tener para enseñar y para nosotros poder gozar de eso. Sí, como mínimo para no descartarlo de cuajo como una herramienta más, que es lo que se suele hacer por ahí desde la medicina más occidental, que es como todo lo que yo no te puedo mostrar con estas herramientas de medición está mal. Exacto. Eso que dijiste, Dalmi, de que es como de alguna manera una herramienta ordenadora, dijiste, o directora, ¿cómo sería ese? O sea, ¿cuál es el uso que se le ha dado desde las etnias cuando vos decís que es como una planta directora, o como una planta que es importante o que sirve como base para las prácticas? Ajá. Yo creo que me quedé con un comentario sobre las ideas que estábamos exponiendo recién, que creo que poder entender el tabaco sin ser usuario medicinal o sin poder practicar de sus propiedades, yo creo que entenderlo como un dispositivo que puede ser beneficioso ya es un cambio de enfoque sumamente fuerte para nosotros. Por otro lado, el tabaco, lo que hemos podido nosotros recopilar y experimentar in situ, es que el tabaco está presente en un sinfín de etnias más allá de la geografía y que siempre ocupa un papel muy preponderante, siempre se hace notar el tabaco y es de alguna manera un lenguaje entre las etnias, pero no es un lenguaje establecido de manera consciente al menos o racional entre las etnias, entre ellas muchas veces no se conocen, o entre ellas quizás no han tenido oportunidad de conocer a la humanidad como nosotros tal cual la conocemos, que de hecho en algunos países se los denominan no contactados, obviamente desde nuestro punto de vista y de nuestra manera de concebir lo que es el contacto o no, obviamente, encontramos que siempre el tabaco... Sí, perdón. Claro, no están contactadas y sin embargo tienen el mismo uso o muy similar del tabaco. Exacto, entonces se podría entender o tener la conclusión de que es un idioma en sí, pero es importante entenderlo, como yo decía, que no son pactos por ahí intelectuales que hacen entre ellos, sino que es un lenguaje que van con tanta tradición de ingesta de plantas y de alimentarse con el ecosistema natural del lugar, ya el tabaco, sin hacer tan larga la respuesta, ocupa el lugar de director de que siempre el tabaco está soplando el alimento que se va a comer, soplando el niño que está asustado, o en algunas etnias encontramos que se escupen tabacos entre ellos para los bichos y para mantenerse no infectados por nada. Y también, ¿no es cierto?, practicando las cualidades o los aspectos espirituales o emocionales que tiene el tabaco, que para ellos no están divididos como nosotros lo hacemos ahora, sino que es parte de un mismo convivir y de un mismo transitar con la planta del tabaco. Entonces, por eso creo que encontramos que cuando se va a levantar una planta para tomar, se le deja tabaco. Cuando se va a ver a una persona y se le va a pedir algo, se da tabaco. Cuando es un momento importante de hablar, se fuma el tabaco. Cuando hay que, cuando un terapeuta de la selva necesita estabilizar o cargar o cantar, lo hace con el humo del tabaco. Entonces, podemos entender y podemos sacar la conclusión de que ocupa un lugar preponderante en comparación a otras plantas, pero sin embargo está en constante articulación de nosotros como humanos y el mundo de las plantas o los minerales, etc. Perfecto. Dalmi, yo te quería preguntar, ¿qué opinás vos en relación a la proliferación un poco de los rituales que existe hoy o de ya del conocimiento como cada vez más extendido, pero sobre todo en estos últimos años me parece, o por lo menos yo lo viví así, de esto, que han proliferado bastante el conocimiento y las nociones, por lo menos, que tienen las personas sobre la existencia de estos rituales? ¿Qué pensás de eso y que esté sucediendo en este momento? O sea, ¿por qué en este momento siendo algo tan milenario? Bueno, de vuelta, mi lugar de respuesta es por ahí más íntimo y un comentario a compartir acá y no como investigador por ahí de las cosas que uno recopila. Yo creo que en este momento es importante poder educarnos para poder digerir de buena manera lo que se ha conservado por mucho tiempo, ya sea la etnia que sea, eso merece, creo, respeto y consideración de análisis si uno quiere introducirse o estudiar de buena manera este paradigma, ¿no? Pero también uno se encuentra en la misma práctica o en la misma investigación de campo con casos de que a personas les llega en momentos medicinales o terapéuticos de las maneras menos ceremoniales o en contextos rituales súper alternativos que uno desde el punto de vista de estas etnias tradicionales sería algo muy poco probable, de hecho imposible, pero hoy es posible. Claro. Y nosotros como etnia que somos en este punto, como etnia digital y como etnia bastante diversa y comunicada al mismo tiempo, bueno, sucede que estos dispositivos, además de que han sido y han caminado todo el mundo naturalmente antes, hoy lo hacen con una velocidad rapidísima. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto y por qué tengo esta idea? Porque entiendo y sospecho que estos dispositivos como el tabaco o podemos citar, por ejemplo, el temazcal, que seguramente algún día hablaremos de eso, pero esos dispositivos son tan complejos que tienen, por decirlo así, un camino a andar o una suerte de, no sé cómo explicarlo, pero como una suerte de voluntad o de desarrollo de la herramienta en sí. Por ejemplo, en el caso de un instrumento musical, la guitarra, si uno lo ve desde el punto de vista de la guitarra va conquistando cierta tierra en donde se va manifestando el instrumento y sus variantes. Bueno, con las plantas y estos dispositivos pasa lo mismo. Ellos tienen, por decir así, su energía autónoma que se va desarrollando y nosotros la vamos tomando y articulándonos, porque en nosotros hay una gran necesidad de eso. No por estar citando y entrando en cosmovisiones indígenas que no nos corresponden por un montón de razones, en el sentido de que no somos personas nacidas en la selva o no contactados, al contrario, estamos haciendo una videollamada a través de internet y exponiendo estos temas para que, y finalizando la respuesta, no puedo considerar que sea bueno o malo este nuevo concepto de ritual o cómo lo estamos nosotros integrando a nuestra vida. Creo y confío en los espacios de educación para que sea con la mayor madurez y que el formato en el que se me presente eso esté dentro de las responsabilidades mías y no de que me encuentro con algo de esto y es una posibilidad más de enajenarme de mi realidad, que también ha pasado y pasará. Y tampoco se puede emitir un juicio sobre eso. Entonces, es tan aleatorio y tan misterioso el tejer de estas energías autónomas como la planta del tabaco, que en muy pocos años se cultivó en todo el mundo. Bueno, confío y creo que debemos de tener en cuenta todo lo que ha sido cuidado durante cientos de años y miles de años, un buen uso del tabaco, un buen uso de la hoja de coca y poder amoldarlo a nuestro cotidiano. ¿Para qué? Para no perder tiempo y poder gozar de los beneficios de la manera más sincera y una vez que uno tiene una relación estrecha con algo que le hace bien y le alimenta, pues ya tiene su manera, ya está. No hay más que leer, no hay más que buscar y ya está. Hay que seguir estudiando otros aspectos seguramente de uno mismo. O no. Bien. Así que bueno, eso. Me parece que obviamente hay muchísimo de qué hablar e ir educándonos. Capaz que podemos hacer, como para ir redondeando, una muy pequeña introducción. Porque bueno, digo, ya es fuerte el dato. Por ahí algunas personas tenemos la posibilidad, la oportunidad de tener una pequeña experiencia con el tabaco. Pero por ahí una persona que no conoce absolutamente nada, digo nada, lo que se conoce públicamente del tabaco, es un montón también ya de información esto y me parece que está buenísimo. Hay muchas cosas a las que podemos hablar y que podemos ir desandando, pero en un momento hablaste de que hay una manera de tomar el tabaco que es una infusión líquida. Quizá hacer una pequeña introducción para ya abrir hacia la próxima columna de que el tabaco entonces se toma y produce un cierto efecto. Dalmi. Bueno, sí, me parece súper atinado poder enfocar en cómo nos podemos nosotros llegar a encontrar el tabaco en esta situación, al menos en nuestra ciudad o al menos en nuestro país, en Argentina, ¿no? Puede ser que nos crucemos con una famosa o no, ceremonia de tabaco o purga de tabaco. Digo famosa porque hay mucha actividad del tipo en Mendoza. Ya está pasando. Es por eso que está bueno hablar un poquito de esto. Entonces, para ir redondeando y dejando en claro cómo es que podemos encontrarnos al tabaquito dentro de este nuevo enfoque como una herramienta súper nutritiva para nuestra vida y toda su historia, es a través del jugo del tabaco que es una decocción, ¿no es cierto?, de agua con el tabaco, la plantita, así nomás, con sus hojas, sus raíces, en la cual se hierve, se hierve, se cocina y la persona encargada de las actividades de la limpieza o de la terapia, por decirlo así, o del vegetalismo, es quien sabe cómo se cocina y cómo se comparte esto a su familia o, bueno, a los visitantes que van a por el jugo del tabaco. Entonces, uno se predispone a una limpieza física y emocional drástica en la cual se toma lo que sería un simil top-top, ¿no es cierto?, de jugo de tabaco. Sí. Y ni bien uno toma la planta, de alguna manera parece que uno toma la planta, pero la planta lo toma uno, también es importante decir esto porque ahí nomás empieza una íntima relación entre el tabaco y todo lo que hemos tratado de hablar aquí, pero sintiéndolo en el sentimiento, en la sensación, en el pensamiento y todo lo que uno puede percibir con una energía autónoma como el tabaco y una relación obviamente terapéutica. No cabe duda es que el tabaco, con su historial y su historia, cuando lo tomamos en esta manera de jugo que nos podemos encontrar acá en Mendoza, en Argentina, en Sudamérica, nos va a llevar a una instancia terapéutica a través del vómito. Vamos a purgar y vomitar acompañados con el agua, una purga digestiva alta en donde se saca siempre la flema y el moco que no es buena para la salud, todos lo sabemos, y nos lleva obviamente a un reorden en nuestra vida y sobre todo a nivel digestivo, orden en nuestra vida no es porque sea una varita mágica, sino porque nos lleva a un profundo encuentro con nosotros mismos y nuestro estado de salud corporal, emocional y de la psiquis, ¿no es cierto? Entonces empieza realmente una relación con la salud no tercerizada, que eso es muy importante destacarlo en estas tomas de tabaco que nos encontramos cotidianamente en nuestra ciudad. Así que eso es una ceremonia, una sesión, un espacio destinado a la planta del tabaco, por eso es que a veces se lo llama ceremonia, pero es un concepto también a veces ruidoso, pero es un momento técnico nomás, así como empezamos esta columna y la terminamos, bueno, el tabaco es lo mismo, como si empieza el tabaco y se termina. Bueno, como cualquier... Aquel que le agarró la ceremonia, dígale como... Como cualquier evento. Claro, como cualquier momento. Claro. Y también cabe aclarar, me parece como investigador, que siempre es muy frágil, es muy fina la línea que hay en este tipo de estudios. Por eso lo mejor es poder encontrarse de la mejor manera con la planta, de una manera controlada, de una manera... Exacto, vivenciarlo de una manera controlada y uno bien preparado con una persona que tenga la experiencia. Y yo considero que son personas que se dedican a eso, no sé si es para andar cocinando la planta y tomándola. De hecho, me parece que no. Que cada uno como persona en su casa puede empezar a estudiarlo escuchando estos programas, conociéndolo en manera de rapé y empezar a entrar en esos espacios interiores que el tabaco propone. Así que es un espacio controlado, el cual uno se purga, se limpia y empieza a caminar o empieza a vivir una situación cotidiana con un punto de referencia saludable, de desinflamación y de claridad, que es el tabaco. Por eso la gente lo toma, se expande y lo vuelve a tomar y lo considera un gran compañero, ¿no es cierto? Más allá de la persona que se lo facilite, que debe ser una persona que tenga deseos de facilitarlo y sea un buen secretario para que la persona se sienta cómoda o cómoda, ¿no es cierto? Sí. Es una experiencia, podríamos decir, bastante fuerte e irruptiva para una persona como nosotros, digo, en el sentido, una persona occidental o una persona acostumbrada a relacionarse con las cosas quizá desde el lugar del placer o desde el lugar de evitar el dolor o buscando siempre una terapia que le evite el dolor o la crisis que a veces quizá puede ser necesario atravesar. El encuentro con el tabaco puede ser un encuentro fuerte que tiene muchas cosas y mucha riqueza y puede ser disruptivo, puede hacerle ruido quizá, ¿no? A la mente así un poco civilizada, positivista o más racional, que me parece que está buenísimo. Sin duda, sin duda, sin, yo creo que sin desprestigiar o sin dejar de aceptar los conceptos de salud que tenemos tercerizados de farmacia y de médicos que uno a veces hasta los obliga a que nos den un medicamento. Claro. Eso yo creo que es muy importante que nos hace a todos como personas y nuestras familias y que bueno que siempre podamos gozar de esa herramienta de la salud práctica que tienen los hospitales y todo eso. Está buenísimo. Que eso no quiere decir que uno no pueda explorar limpiezas que tienen que ver con esculpir una situación preventiva, saludable, emocional, física y también no hay que dejar de decir que una toma de tabaco me va a conectar también más con lo que somos, con la tierra, creo yo, o algo que hace donde nosotros pisamos, sea Pachamama, Pachapapa, lo que sea, con todos mis respetos a Pachamamita y a todas las cosmovisiones, porque uno cuando empieza, creo, a tomar el tabaco y a tomar como suyo, sin apropiarse esto de estar limpio o en armonía, que a veces creo que todos tenemos activos de armonía y de claridad y deseos de estar tranquilos. Bueno, un concepto de salud dentro del vegetalismo es poder ampliar eso sin, creo yo, desde mi punto de vista, sin quitar ninguna creencia que yo necesite, porque hoy en día nuestras familias íntimas pueden estar segmentadas por diferentes conceptos de salud y sin embargo vivimos todos juntos. Recién ustedes tocaban muy bonito el tema de las vacunas, hoy en día una familia puede tener muchísimos conceptos medulares sobre la vacunación o sobre lo que hoy nos está pasando con la salud, ¿no es cierto? Y es sumamente respetable. Eso no quita poder volverse más natural y ver el mensaje que tienen estas plantas milenarias y ver por qué es que han durado de manera tan sofisticada, relacionándose con nosotros y siempre dispuestas y abiertas a darnos lo mejor de ellas para poder ver, creo, lo mejor también de nosotros. Y bueno, el resultado de esto, de la ingesta de plantas o lo que se ha visto es siempre gozar de buena salud y que cada uno sea responsable de sus creencias emocionales o de su psiquis, pero a nivel biológico y emocional generan un buen clima las plantas de nosotros, en particular el tabaco. Bueno, creo que hay muchísimo para hablar, Dalmi, como primera columna está buenísima y agradecerte muchísimo por tu tiempo y por tus palabras y tu manera de abordar todo esto. Me parece hermoso, maravilloso y tenemos mucho para ir desandando. Muchas gracias, Dalmi. Bueno, chicos, gracias a ustedes. La pasé súper bien. También agradecido de la posibilidad de compartir y acá estaremos firmes cuando sea necesario. Un saludo a todos, cariños que descansen. Esta es la mejor entrevista que hemos hecho.